¿Qué es el despliegue de maquinaria? Juntos, camiones livianos que están trabajando, bueno, además de funcionarios, en fin, un montón de equipos que se despliegan en el territorio para que podamos mejorar la limpieza pública. Si nosotros comparamos los equipos que teníamos en la zona hace algunos años atrás, hemos ya mejorado muchísimo. Pasamos a tener unos pequeños tratorcitos, a tener retros pesadas, camiones de buena capacidad, etc. Este año vamos a volver a comprar. Estamos, Camiones va a tener 60 camiones recolectores en todo el departamento, cosa que nunca tuvo, de los cuales 30 vamos a sumar ahora camiones nuevos. Vamos a entregar contenedores domiciliarios a 140.000 familias, pero contenedores dobles, por lo tanto, la cifra hay que multiplicarla por dos. Le vamos a entregar composteras, estamos sumando barredoras mecánicas. O sea, hay una inversión muy importante. La tecnología a la cual hay acceso hoy no la había antes. Esto de las cazambas es fabuloso. Nosotros en este momento las tenemos una semana al mes en diferentes barrios. Pero sabemos que entra mucha más maquinaria ahora, en breve. Camiones grandes, los camiones chicos de achique, eso son una herramienta fabulosa. Más cazambas, las chipeadoras y un montón de cosas más. Y vienen inclusive nuevas barredoras. Y eso para nosotros es fabuloso porque si no fuera la cabeza esa que hay de agregar la infraestructura a la tarea, era muy difícil de sostener.